El día de hoy nos encontramos con nuestros vecinos de San Lorenzo, Coacalco, en nuestras audiencias públicas semanales. Desde el inicio de nuestra administración, todo el equipo nos hemos comprometido con escuchar para atender y resolver en el momento los problemas de todas y de todos. Y no lo vamos a dejar de hacer. Los invitamos para que estén pendientes de nuestras audiencias públicas todos los martes. METEPEC, la casa de todos.